Continuamos con más información. En T13 Noticias recientemente le presentamos datos que revelan la situación actual de menores de edad que padecen desnutrición crónica a nivel nacional. Hoy, el tema también que este que agobia al país también fue publicado a nivel internacional. Guatemala figura una vez más a nivel internacional. Y como en la mayoría de los casos, se trata de un tema que no es motivo de orgullo para el país y las autoridades guatemaltecas. Con el título, El drama de los niños desnutridos en Guatemala, la página web de la BBC Mundo hace referencia a la triste realidad de más de 6.000 niños, especialmente en los departamentos del Corredor Seco que se ven seriamente afectados por la desnutrición. El artículo destaca las acciones que realiza la Fundación Esperanza de Vida y otras organizaciones en conjunto con el gobierno central para rescatar a niños de las montañas del oriente del país. Dentro de los datos ofrecidos por la página internacional, alarman los casos de dos adolescentes con 14 y 15 años que no superaban las 19 libras cuando fueron localizadas. Así como el caso de dos niñas que a pesar de la ayuda no lograron sobrevivir. Según datos de la ONU, la crisis alimentaria en Guatemala se intensificó en 2010 y aunque la tasa de mortalidad se ha reducido a la mitad gracias a los esfuerzos de las autoridades y organizaciones sociales, los números más recientes revelan que el índice de fallecimientos es de 7,4 niños por cada mil menores. Sin embargo, es evidente que el problema aún no cesa. En los primeros meses de 2013, la Fundación asegura que 520 niños han sido rescatados y trasladados a hospitales y albergues para que reciban la alimentación adecuada, puedan recuperar su peso y volver a sus comunidades. Sin embargo, aún quedan miles de menores en espera de una oportunidad. Con el objetivo de regular la entrega de alimentos en centros educativos públicos, el Frente Parlamentario contra el Hambre del Congreso de la República trabaja en la iniciativa de Ley de Alimentación Escolar. Polémica y rechazo causó en la población guatemalteca conocer que el Estado gasta más de 50 quetzales diarios en la manutención de cada reo en las cárceles del país, mientras que el gasto máximo establecido en establecimientos públicos no alcanza ni los dos quetzales por estudiante. A pesar que datos oficiales afirman que durante 2013, el Ministerio de Educación ha desembolsado 650 millones de quetzales para ejecutar el programa de refacciones escolares. Se estima que a la fecha, aún medio millón de alumnos continúa sin recibir refacción escolar, lo que afecta su aprendizaje y desarrollo motriz. Ante eso, el Frente Parlamentario contra el Hambre, coordinado por el diputado Hugo Morán, busca institucionalizar el programa de alimentación escolar, utilizando los mercados locales para combatir la pobreza y el hambre en el país. Parte de los recursos que se van a destinar para estos programas de alimentación escolar se compran a pequeños productores. Entonces, esto permite la reactivación de la economía local. Con este proyecto de ley se busca mejorar y garantizar la alimentación en las escuelas. También se pretende crear un sistema de información de alimentación escolar con el objetivo de generar una base de datos sobre cada alumno y su estado nutricional. Esta iniciativa de ley es apoyada por congresistas, dependencias y representantes de organismos internacionales que buscan fomentar la economía local. En otro tema, una mala costumbre que prevalece en el país es que los guatemaltecos dejan a última hora sus trámites. Mañana vence el plazo para cancelar libre de multas el impuesto de circulación de vehículos y se espera que las agencias bancarias estén abarrotadas. Mañana se vence el plazo para cancelar el impuesto de circulación de vehículos. Según el intendente de recaudación tributaria Omar Franco, a la fecha tienen contabilizados que más de 800 mil automovilistas no han hecho efectivo el pago de este tributo. Sin embargo, ya han cancelado un millón 616 mil. La recaudación tributaria hasta el momento es de 658 millones de quetzales. Autoridades de la SAT esperan un incremento, considerando que la asistencia de conductores a cancelar el impuesto se incrementará este miércoles, ya que a partir del 1 de agosto se aplicará una multa del 100% al pago más intereses. Los requisitos para recordarlos es presentar la tarjeta de circulación o en su defecto otorgar el NIT y número de placa al receptor pagador, presentar su boleto de ornato del año en curso, estar solvente de multas de tránsito o infracciones de tránsito y luego de eso ya puede ser efectivo el pago del impuesto y obtener su calcomanía del año 2013. Recuerde que si quiere evitar cargos en el pago de la calcomanía puede hacerlo mañana en las más de 1.796 agencias de los 12 bancos del sistema del país o vía electrónica a través del portal Banca SAT.